Delincuentes acribillaron a balazos a un hombre en las inmersiones de la colonia Mártir de Turuapan, con lo que suman dos personas ultimadas en menos de 24 horas. El homicidio se registró sobre la calle Arteaga, casi esquina con la calzada Benito Juárez, donde en pistolado se aproximaron a un sujeto y estando cerca, le dispararon para enseguida huir. Al recibir los impactos, el ofendido se desplomó a media calle, siendo visto por vecinos que de inmediato pidieron ayuda al servicio de emergencias. Acudieron paramédicos de primera respuesta de MAP y ERAP, quienes al revisar al masculino, confirmaron su fallecimiento. Elementos de la policía, así como de la Guardia Nacional y del Ejército, aseguraron el área y retiraron a los curiosos para evitar la contaminación de la escena del crimen.